Es una opción para quienes no les gusta ir mucho al gimnasio, hacer alguna rutina diaria de ejercicios, pues existen diversas formas y para todas estas personas que además pues no tienen el tiempo suficiente, tú sabes Andrea que con estos días tan complicados con el trabajo de los niños, etcétera, pues a veces se nos complica realizar ejercicio. Ahora les contamos que este tema pues no es excusa, ahora con una nueva técnica de entrenamientos con electrodos pues usted podrá mantener ese cuerpo fitness que desea. Y solo 20 minutos. Así es, pero esto es lo mejor, en tan solo 20 minutos, usted quiere saber de qué se trata, pues es espectacular. Usted va y está tranquilita o bueno. No, tienes que hacer la rutina. No, 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 haces la rutina pero también hay diferentes tipos de electrodos. Yo por ejemplo he estado en uno como que corro pero me ponen electrodos, entonces estoy como que haciendo un doble trabajo. Hay otro que también tengo que confesar que me quedo acostadita y mi abdomen hace el ejercicio solo, pero bueno, mejor veamos de qué se trata específicamente esto y para que usted deje de hacerse la vaguita y saque tiempo de donde no tiene, veamos. Rápido, eficaz y con resultados inmediatos. La última tecnología del mundo del fitness denominada el método EMS. El método EMS simplemente es un método de electroestimulación muscular. Trabajamos con unos chalecos, ellos básicamente lo que mandan es el impulso a la musculatura. Como beneficio te ayuda a quemar más grasa y tonificar más rápido el ejercicio. José Manuel, para empezar este ejercicio hay que ponerse un traje especial, ¿no? Cualquier ropa para hacer ejercicio, ¿no? Lo principal es la malla que tú tienes ahorita puesta. La malla es una tela especial que se encarga de aguantar lo que es la humedad, que no se seque pronto para la transducción de la corriente. Ya que la persona o cliente hay que mojarlo al igual que el chaleco para que la corriente pase muy bien. Una rutina de 20 minutos. ¿De qué se trata esta rutina? Esos 20 minutos puedes trabajar según la intensidad en que lo hagas y la resistencia que tenga el cliente. Puedes quemar hasta 3.000 calorías, que equivalen a 2, 3, hasta 5 horas y nace dependiendo de la intensidad con que hagas el ejercicio. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que van colocadas estos electrodos? Hay bandas para brazos y piernas. Y el chaleco en sí lo trae para pectorales, abdomen inferior y la parte posterior de la espalda. Tanto en lumbar, zona media de la espalda y arriba en la zona alta. ¿Quiénes pueden realizarlo? ¿Qué tipo de personas pueden realizarlo y quiénes no? A partir de los 18 años. Hasta indefinidos. Aquí tenemos clientes de 70 a 75 años con una excelente resistencia y hacen ejercicio sin ningún tipo de problema. Ojo, personas hipertensas controladas sí pueden. Solo si están controladas. Personas que no estén controladas no pueden hacerlo. Aparte de eso, hay otro tipo de contraindicaciones. Están las relativas y las absolutas. En las absolutas, que no puedes hacerlo, personas con epilepsia, embarazos, marcapasos, principalmente eso. Hay personas que tienen hernias inginales y abdominales, no pueden realizarla, a menos que estén bien diagnosticados y que sean pequeñas. De repente personas que también vienen lesionadas, ¿esto les ayuda? Más que todo para los problemas de lumbares, problemas, dolencias en espalda, patologías en espalda, sí sienten alivio. Con esta metodología podemos decir que se acabaron las excusas para no realizar ejercicios. Anímese y realice esta entretenida rutina en un corto tiempo.